Acerca de estos actos de violencia, desde luego que reprobamos todo lo que signifique la utilización de la fuerza y recomendamos no caer en provocaciones. A veces los adversarios te desesperan, ya andan desquiciados, nerviosos, provocando y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia, porque eso es lo que buscan.